Mi nombre completo es Raúl de Jesús Tobar Palomo y soy el Director General de Comunicación Social de la Fiscalía General de la República. Bueno, pues la verdad que sí soy orgullosamente acatleco, me siento muy digno de haber salido de la escuela, incluso creo que es una formadora de cuadros bastante buena, honestamente, y más allá del arraigo que tenga yo con la escuela, creo que sí, la formadora de unos profesionales únicos. En donde quiera que volteen ustedes, hay acatlecos y a buen nivel. Yo soy de formación de CCH y en CCH la verdad que el programa de estudios o el plan de estudios era muy bueno porque te hacía intervenir, quitarte el miedo a hablar en público, a trabajar en conjunto, mesas redondas de discusión y ese tipo de cosas, eso favoreció mucho. Y la ENEP fue un poquito de ese inicio del CCH, incluso creo que se inician a la par el CCH desde 70 o algo así. Y la ENEP creo que fue por 75 aproximadamente. Entonces ya había esa formación de libertad de expresión, de libertad de pensamiento. Estaban muy influidos porque tenías que leer a Marx, porque para entonces el paradigma era el comunismo. Y eso te hacía ver las cosas de distinta manera y tener una crítica hacia las políticas de gobierno. Pero el hecho de que te formaran y que te permitieran hablar en público, que intervinieras en las clases, que nadie te reprimiera, pues eso fue maravilloso, muy formativo. Y el ENEP era el mismo estilo. Tenías que exponerte, te enseñaban a que pasaras a exponer este tipo de cosas. Hay una frase en la que yo no estoy de acuerdo que dice que la verdadera escuela es la calle. Yo creo que es un complemento, pero sin la formación específica, plural e interdisciplinaria que nos dio Acatlán, no hubiéramos podido tener esa sensibilidad que tenemos muchos de nosotros. Yo veo mucho acatleco en buenas posiciones y coincidimos en que es la percepción, la sensibilidad, la agudeza con lo que nos hicieron ver los fenómenos, la que nos permite tener, una, saber nadar en este tipo de aguas, porque la política también es muy difícil. Hay que aprender a nadar entre tiburones. Entonces, el asunto es que sin la formación escolar, yo te aseguro que no hubiéramos podido tener un buen desarrollo profesional. Si es cierto, aquí aprendes muchas cosas, por ejemplo, estrategia, ese tipo de cosas, de acuerdo a cómo están las circunstancias, sabes cómo acudir, cómo salir, con qué mensaje y ese tipo de cosas. Incluso a que tu funcionario o tú mismo tengas que salir con un cierto tipo de vestimenta, oscura, con blanca y que resale, ese tipo de cosas que te enseñan, o sea, el lenguaje del color que te enseñan en la escuela. La formación definitivamente es muy buena. A mí me ha permitido, con esas bases, solidificar mi trayectoria profesional. Siempre he utilizado lo que yo he aprendido en la escuela. Eso lo seguiré utilizando. Es muy interesante ver cómo el plan de estudios de aquel entonces nos hacía tener una percepción, una sensibilidad social de los fenómenos. Los veíamos de otra manera. Los maestros nos enseñaron a tener esa percepción y esa visión de los fenómenos sociales, los cuales nos hacían analizarlos, nos hacían hacer prospectiva, que en aquel entonces no utilizábamos la palabra prospectiva, y hacer escenarios posibles de lo que pudiera ser y ver cómo se venía desarrollando la vida política de este país. Y además, el poder de la palabra, la información que podemos nosotros difundir a través de la letra escrita o de la letra oral. Muy buenos recuerdos. Recuerdo también como parte de Jocosa las famosas petroleras de Memo, que en paz descanse ya, pero son obligadas esas petroleras allá en Acatlán. Bueno, quiero darle una felicitación a todos los integrantes de la ENEP Acatlán, la FES, perdón, me traicionó el recuerdo, con motivo de este 45 aniversario, decirles que es una escuela muy sólida, la comunidad es la fuerza de esa propia escuela, la doctrina, la forma de enseñanza, la entrega de sus profesores, y el compromiso de nosotros mismos como egresados, y tener el orgullo latente siempre de que somos de la comunidad acatleca. Somos universitarios, pero somos de la comunidad acatleca, con orgullo y con mucha, con mucha, con mucha proyección a futuro. Felicidad.